porteros guillermo ochoa jesús corona rodolfo cota defensores diego reyes néstor araujo uguayala yair pereira héctor moreno etson álvarez jesús gallardo volantes o centrocampistas héctor herrera jonathan dos santos jesús dueñas orbelín pineda andrés guardado eric gutiérrez elías hernández giovanni dos santos delanteros javier hernández raúl jiménez carlos vela irvin lozano javier aquino jesús corona jürgen dam sabemos que esta convocatoria tiene un reto propio y es el que los muchachos que juegan nuestros jugadores que están en europa apenas inician temporada segundo hay algunos que no han participado mucho en cuanto a minutos tercero valoramos a cada uno de ellos y a todos por por su momento a bribe lo esperamos hasta hace aproximadamente una hora nos notificó el club que no puede estar se lesionó en el juego anoche entendemos que es una lesión para diez días aproximadamente y lastimosamente lo perdemos pero estaba en la lista inicial 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 en la lista inicial